Mi nombre es Susana Muñoz Enríquez y yo egresé en el año 2000 de la licenciatura en Antropología, con especialidad en Antropología Cultural. Fui afortunada en tener una beca para estudiar una maestría en China, en Sociología, y a mediados del 2001 fue cuando me fui a vivir a China como estudiante primero de idioma chino y después estuve tres años más, el tiempo en el que estuve estudiando mi maestría en Sociología. Yo vivo en Hong Kong, acabo de empezar este proyecto, bueno, empecé ahorita en este año este proyecto que se llama GBA, la Thumb Trade and Investment Advisors. GBA se refiere a la región del sur de China que envuelve, en China le llaman el Wherever Area, que engloba a la provincia de Guangdong, a Hong Kong y a Macao. Y es esta región económica que tiene prioridad a nivel de política económica en China para el desarrollo del comercio, de servicios financieros y de tecnología. A eso se refiere GBA, la Thumb se refiere a Latinoamérica, y lo que nosotros hacemos es identificar oportunidades de negocios para pymes mexicanas y chinas, tanto en Latinoamérica como en esta región del GBA, que es el sur de China. Como mi experiencia es principalmente en comercio e inversión, nosotros nos enfocamos en aspectos de análisis económico, nos enfocamos en estudios de mercado y nos enfocamos en inteligencia comercial, pero actualmente tenemos diferentes proyectos, principalmente ligados a exportación de productos mexicanos a esta región de China y de inversión china en el sector manufactura hacia México. Esos son los proyectos que principalmente llegamos ahorita. Hay muy poca información en China sobre oportunidades de negocio en México. A la inversa hay muy poca información en México sobre oportunidades de negocio en China. Por ejemplo, generalmente la gente se enfoca en exportar tequila o en exportar ciertos productos mexicanos, cuando en realidad el potencial está enorme, no nada más para tequila, sino para productos de belleza, de limpieza, deportes, calzado, ropa, muchas otras cosas, manufacturas incluso. Fui de la idea de estudiar una licenciatura no define lo que vas a hacer con tu profesión. Estudiar una licenciatura define, bueno, te da herramientas para la vida profesional. Obviamente si quieres ser doctor, pues tienes que estudiar medicina, ¿no? Pero para el resto de las profesiones, en realidad una licenciatura, en realidad lo que hace es darte herramientas. Yo les diría, creo que hay varias cosas. Uno, definitivamente les diría que estudien la licenciatura que van a terminar. Ese consejo no me lo dejas a alguien, un tío hace muchísimos años, cuando estaba indecisa que el licenciatura estudiara, me dijo, estudie lo que vas a terminar. O sea, lo que vas a graduar. Y creo que hace mucho sentido, termina tu carrera. Eso es esencial, ¿no? Termina tu licenciatura. Pero dos, que veas la licenciatura o los estudios como herramientas que debes tener para ser profesionista. El ser profesionista es más bien un ser de habilidades y no tanto la licenciatura que estudiaste. Entonces creo que es importante asegurarte que cuando te gradúas o más adelante, si tienes interés en seguir estudiando, que tengas esas habilidades que se requieren en la actualidad.